Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Y ya te me estabas pasando de verde, mañana te secas, yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica, pero que sea desértica, oh sí, desértica, así si la riego. No, no me preocupo, porque va a estar muy bien, así si la riego. No, ya no me apuro, como la regué contigo, y que un solo jardinero recoja el fruto. No como tú, que ya estabas recogida, y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto, a una enredadera, en cualquier tronco te atoras, y le das vueltas, con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío, ya te apodamos la ramera. Y un solo jardinero recoja el fruto, no como tú, que ya estabas recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto amor, a una enredadera. En cualquier tronco te atoras, y le das vueltas, con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío, ya te apodamos la ramera. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. 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 Eh, 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 eh. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¡Qué plan plan!